Después de tener placeres con millones de mujeres, hoy tu amor me está venciendo. Después de saltar murallas, de ganar cien mil batallas, con tu amor me estoy perdiendo. Después que una hada madrina me esperaba en cada esquina, hoy no sé qué me ha pasado. Ahora mi pecho late y el galán de chocolate, hoy se siente enamorado. Porque tú eres la definitiva, porque tú eres la definitiva, porque tú eres la definitiva. Porque tú eres lo que yo soñé. Después de tener placeres con millones de mujeres, hoy tu amor me está venciendo. Después de saltar murallas, de ganar cien mil batallas, con tu amor me estoy perdiendo. Después que una hada madrina me esperaba en cada esquina, hoy no sé qué me ha pasado. Ahora mi pecho late y el galán de chocolate, hoy se siente enamorado. Porque tú eres lo que yo soñé. Porque tú eres la definitiva, porque tú eres la definitiva. Porque tú eres la definitiva. Porque tú eres la definitiva, porque tú eres la definitiva. Como quisiera ir a buscarte y dejar la vida gris. Que estoy viviendo como quisiera abrir mi pecho y descubrir el gran amor que aún te tengo. Como quisiera por el tiempo unos días hacia atrás para recuperar las cosas buenas que tenía junto a ti y que antes no las vi. Pero no puedo volver. Pero no puedo volver, no puedo volver, no puedo. Volver sería dejar llorando al amor que hoy tengo. Pero no puedo volver. Pero no puedo volver, ya no puede ser. Ahora ya no puedo. Cuando quisiera correr el tiempo unos días hacia atrás para recuperar ni que antes de destruirme la vida. Las cosas buenas que tenía junto a ti, y que antes no las vi. Pero no puedo volver, no puedo volver, no puedo volver. Volver sería dejar llorando al amor que hoy tengo. Pero no puedo volver, ya no puede ser, ahora ya no puedo. Pero no puedo volver, no puedo volver, no puedo volver. Volver sería dejar llorando al amor que hoy tengo. Pero no puedo volver, no puedo volver. Estoy pensando en ti tanto, creo que voy a volverme loco. Tanto hablar de ti, de ti, me duele más y más tu adiós. No puedo olvidarte en un momento, lloro y lloro por tu amor. ¿Por qué me dejaste si sabías que te amaba y necesitaba cada día más de ti? ¿Por qué me dejaste si sin ti viviste nada? No importa nadie sin tu amor, estoy perdido. Te pido por favor, vuelve. Te pido por favor, vuelve. A mi lado como ayer estabas. No me siento bien sin ti, a diario sueño con tu amor. Te amo, te amo, te amo con locura. Te amo, te amo, te amo, loco y llorando. Te amo, te amo, te amo, te amo con locura. que te amaba y necesitaba cada día más de ti porque me dejaste y sin ti mi vida es nada no me importa a nadie si tu amor estoy perdido porque me dejaste y sabías que te amaba tuve que alejarme no tenía sentido lastimarte tanto nunca quise herirte no quería mirarte derramar tu llanto tengo tantos sueños tantos planes nuevos voy a ir tras ellos no me voy con otra no deje de amarte nunca pienses eso no me guardes rencor guárdame un beso porque yo volveré cuando cambie el color de esta vida que llevo no me guardes rencor piensa en lo bueno que el amor que te di y el cariño por ti siempre fueron sinceros yo no tengo nada nada que ofrecerte nada que ofrecerte para que engañarte y a Dios que pronto logre lo que anhelo volveré a buscarte no me guardes rencor no me guardes rencor guárdame un beso porque yo volveré cuando cambie el color de esta vida que llevo no me guardes rencor no me guardes rencor piensa en lo bueno piensa en lo bueno el amor que te di y el cariño por ti siempre fueron sinceros no me guardes rencor Guárdame un beso Porque yo volveré cuando cambie el color De esta vida que llevo No me guardes rencor Piensa en lo bueno Que el amor que te dijes a ti Ya sé que amarte así Como te estoy amando yo Es como ir detrás del viento O enamorarte de un sueño Que quizá jamás se realizará Y solo entiendo bien Pero este gran amor por ti Es tan feroz que en el silencio Va desgarrando mi alma Y mi corazón Y ya no puedo más Ayúdame Unos minutos al día A mí me bastaría Para ser feliz Unos minutos tan solo Para verme en tus ojos Y sentirte en mí Unos minutos contigo Para darte mi alma Y este amor sin fin Unos minutos contigo Es el mejor motivo Para querer vivir Unos minutos al día Que alegarías mi vida Procuro no llorar Y hacer darlos un dolor Y luchar por llenar mi alma Cada vez que nos vemos O me llamas Pero no puedo más Ayúdame Ayúdame Unos minutos al día A mí me bastaría Para ser feliz Unos minutos tan solo Para verme en tus ojos Y sentirte en mí Y sentirte en mí Unos minutos contigo Para darte mi alma Y este amor sin fin Unos minutos contigo Es el mejor motivo Para querer vivir Unos minutos al día Y alegarías mi vida Unos minutos al día Y a mí me bastaría Para ser feliz Unos minutos tan solo Para verme en tus ojos Y sentirte en mí Unos minutos contigo Para darte mi alma Y este amor sin fin Pregúntale a las estrellas Si por las noches Si por las noches Me ven llorar Pregúntale si no busco Para quererte en la soledad Pregúntale al manzo río Si el llanto mío No vejo red Pregúntale a todo el mundo Si no es profundo Ni padecer Nunca te olvides Que yo te quiero Y que me muera De amor por ti A nadie quieras En esta tierra A nadie quieras Tan solo a mí Nunca te olvides Que yo te quiero Que yo te quiero Y que me muera De amor por ti A nadie quieras En esta tierra A nadie quieras Tan solo a mí A nadie quieras Tan solo a mí Te desperté pensando En ti Bañado en llanto Y descubrí Que no has salido De mi vida Cuando te fuiste Yo creí Que tú eras fácil De olvidar Que un nuevo amor Me ayudaría Por unos días Lo conseguí De tu recuerdo Me reí Y hasta maldije Tu cariño Pero más tarde Comprendí Que tú eras Que tú eras Todo para mí No sabes Cuánto me ha dolido Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca me imaginé Que sufriría tanto Y te dejé Nunca te olvidaré Nunca me imaginé Nunca me imaginé Que sufriría tanto Y te dejé Por unos días Lo conseguí De tu recuerdo Me reí Y hasta maldije Y hasta maldije Tu cariño Pero más tarde Comprendí Que tú eras Todo para mí No sabes Cuánto me ha dolido Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca me imaginé Que sufriría tanto Y te dejé Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Puedo hasta olvidar mi nombre Pero tus recuerdos Nunca borraré Puedo hasta olvidar mi nombre pero tus recuerdos nunca borraré. Para que encuentres la felicidad voy a salirme de tu vida y en esta carta encontrarás el doloroso golpe que es tu despedida. Para que encuentres la felicidad te dejaré libre el camino ya comprendió mi corazón que solo fui un trapezón en tu destino. Recuérdame bonito y por favor no llores Amor te lo repito Ya por favor no llores porque me voy me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hayas de conmigo Voy a alejarme y verás que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero Debo olvidarte Bien lo sé que aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Ya por favor no llores Por favor no llores Porque me voy Me voy, me voy Porque me voy Me voy, me voy A las orillas del pueblo Me fui a buscar Un pino verde Para adornar mi casita Que está muy triste Porque no vienes Y yo encomendé a las aves Que te dijeran Este diciembre Vengas esta noche buena Y te regreses El día de reyes Para que estés aquí Esta navidad Y despedir el año Que ya se va Me hace falta Y yo quiero Mirar contigo El año nuevo Y soñar en tus brazos Que no te vas Quiero librar estos días Con tu mirar Aunque el día de reyes Tú te despidas Y yo me quedé Dime que vendrás Esta navidad mi amor Y yo me quedé Dime que vendrás Dime que vendrás A las aves Que te dijeran Este diciembre Vengas esta noche buena y te regreses en el día de reyes Para que estés aquí esta Navidad y despedir el año que ya se va Me hace falta y yo quiero mirar contigo el año nuevo Y soñar en tus brazos que no te vas y alumbrar estos días con tu mirar Aunque el día de reyes tú te despidas y yo me quedé Para que estés aquí esta Navidad y despedir el año que ya se va Me hace falta y yo quiero mirar contigo el año nuevo Y soñar en tus brazos que no te vas y alumbrar estos días con tu mirar Aunque el día de reyes tú te despidas y yo me quedé Para que estés aquí esta Navidad y despedir el año que ya se va ¿Dónde quedaron tus promesas? El cielo de nosotros pregunta dónde estás Yo le digo que te fuiste dejándome una herida que no puedo curar Ay, 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 amor, que fue de ti Ni siquiera tuviste el valor para darme el adiós Resumidas de tanta franqueza ya ven lo que sucedió Te has llevado mi vida sin darme siquiera una explicación Ay, 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 amor, que fue de ti Tengo miedo a perder la cabeza y arrancarme el corazón Siento lumbre en las venas, me hierve la sangre Soy tuyo, mi amor Solamente tú puedes hacer que no pierda Yo la razón Ay, 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 amor, que fue de ti Ni siquiera tuviste el valor para darme el adiós Resumidas de tanta franqueza ya ven lo que sucedió Te has llevado mi vida sin darme siquiera una explicación Ay, 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 amor, que fue de ti Tengo miedo a perder la cabeza y arrancarme el corazón Siento lumbre en las venas, me hierve la sangre Soy tuyo, mi amor Solamente tú puedes hacer que no pierda Yo la razón Ay hay amor que fue de ti, ni siquiera tuviste el valor para dármelo a Dios Presumías de tanta franqueza ya ven lo que sucedió Te ha llevado mi vida sin darme siquiera una explicación Ay hay amor que fue de ti, tengo miedo a perder la cabeza Y arrancarme el corazón Siento luz de las venas, me hierve la sangre, soy tuyo mi amor Solamente tú puedes hacer que no pierdas yo la razón Vengo nada más a preguntarte si piensas igual que antes o quieres mi amor Ahora que te sientes destrozada de mi amor desamparada me miras mejor Y no te voy a decir lo que mereces de mi Porque hablan mal los golpes de la vida Hoy tu alma está resentida No se vea que de alegría Resultó el más peor que yo No es todo como parecerte Las aparicias engañan Yo no te hablaba bonito Pero si te di mi amor No te voy a decir lo que mereces de mi Porque hablan mal los golpes de la vida Hoy tu alma está resentida Hoy tu alma está resentida No se vea que de alegría Resultó el más peor que yo No es todo como parecerte Las aparicias engañan Te escuchaste unas palabras Y olvidaste el corazón No es todo como parecerte Las aparicias engañan Yo no te hablaba bonito Pero si te di mi amor No es todo como parecerte Las aparicias engañan Te escuchaste unas palabras Te escuchaste unas palabras Y olvidaste el corazón No es todo como parecerte Las aparicias engañan Yo no te hablaba bonito Pero si te di mi amor No es todo como parecerte Las aparicias engañan Te escuchaste unas palabras Y olvidaste el corazón Y olvidaste el corazón No es todo como parecerte Las aparicias engañan Yo no te hablaba bonito Pero si te di mi amor Parece que no te importa Parece que es tuyo Parece que es tuyo el mundo Pero nada más parece Porque esa no es la verdad Yo sé que voy en tu alma Y te duele lo que me haces Y aunque pase lo que pase Y aunque pase lo que pase Siempre nos vamos a amar Oh no Oh no Oh no Oh no Pero así no Prevícale a tus noches Y a tus momentos De soledad ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién más te haces sentir? ¿Quién le ha dado a tu vida Eso que llaman felicidad? Yo sé que voy en tu alma Y te duele lo que me haces Y aunque pase lo que pase Y aunque pase lo que pase Siempre nos vamos a amar Oh no Oh no Oh no Verás y no Prevícale a tus noches Y a tus momentos De soledad ¿Quién es? ¿Quién más te hace sentir? ¿Quién le ha dado a tu vida Eso que llaman felicidad? Oh no Oh no Verás y no Pregúntale a tus noches Y a tus momentos De soledad ¿Quién es? ¿Quién más te hace sentir? ¿Quién le ha dado a tu vida Eso que llaman felicidad? ¿Quién es? O no Oh no Verás, Señor ¡Gracias!